Música Nos prepárense para amor Prepárense para tiempo Porque no ganaremos la batalla Voy a Música 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 Te juro que esta vez voy a pelear en serio Esto quiere decir que es mi turno para pelear ¡Y ahora! ¡No voy a morir hasta que te derrote! ¡No voy a morir hasta que te derrote! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No voy a morir hasta que te derrote! ¡No voy a morir hasta que te derrote! ¡A ver qué te parece esto! ¡Rayos! ¡Nuncas! ¡De ninguna manera puedes escapar de este poder! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Seguirás de túrlo, y secreto! ¡Ahora! 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 ¡Ay! ¡Guaaaaaah! ¡Guaaah! ¡Guaaaaaah! 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 ¡Bueno! ¡Me tengo cogiendo la forma de cómo esquivarla, ¿verdad? ¡Ya de ninguna manera! ¡Guaaaaah! ¡Guaaaaaah! ¡Guaaaaah! 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 ¡Ahora sí acabaré conmigo! ¡Guaaaaah! ¡Ela toque final! ¡Aaah! 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 ¡Si te vienes impresionante! ¡Aaah! 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 ¡De ninguna manera! ¡Aaah! ¡Uaaah! ¡Uuuh! ¡Este es un miardo! ¡Este es un miardo! ¡Ay no! ¡Ahora es mi culpo! ¡eh! ¡Aaah! 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 ¡A recuerda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy-yy! ¡Aww! ¡Uya... IDENTIFICIOS MÉXI 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 ¿Cuánto vas a hacer? ¿Qué? Muy bien, voy a vencerlo. Buena suerte, amigo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Toma! Ahora todos morirán. Todos. ¡Desaparecete! ¡Desaparecete! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Vivaré con todo el respeto! ¡Por fin he obtenido mi máximo poder! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo estorbas! ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¿Qué está pasando? ¡Cabe,abe,abe! ¡Han metido diez veces! ¿Por qué no me ganarás? ¡Ya no juegues tanto! ¡Yo soy el hombre más rápido de...! ¡No me ganarás! 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 ¡Ya no juegues tanto! ¡No me ganarás! ¡No me ganarás! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡Ahora sí acabaré contigo! ¡No me ganarás! ¡No digá! ¡No digá! ¡No digá! ¡Es止めて tu último ataque! ¡No! Bueno, ahora es mi turno. ¿Qué tienes? ¡No me la pizca! ¡No te molestes! ¡No me la pizca! ¡Tú también eres un debilucho! ¡No me la pizca!